Buenas noches, soy Giselle Rosado, asambleísta por la provincia de Los Ríos. Quiero primero empezar por una realidad. Cuando se nos convocó a elecciones, se nos dijo que el soberano era quien tenía que tomar la decisión de aprobar o no aprobar las decisiones de la Asamblea. Quiero preguntarles si esto ha pasado. Hemos visto la respuesta clara que es no. El primer día de Asamblea se dio a conocer el mandato 001. En el cual se cesó al Congreso y se nombraron funcionarios públicos a dedo. Esto se hizo sin consultarle al soberano. Más adelante pasó la ley de equidad tributaria, que para mí es la mal llamada ley de equidad tributaria, porque no ha ayudado al país en nada. Hemos vivido en los últimos meses, pocos meses, que la inversión extranjera ha disminuido y la inversión nacional de la misma manera. Entonces, esta ley también, como lo dijo un compañero anterior, el impuesto a la herencia, que si no fuera por la presión de la oposición hubiese quedado en el 70%, como inicialmente se dijo, gracias a la presión de muchos de nosotros, el gobierno pudo sentar cabeza y decir, bueno, lo que estamos haciendo no es realmente lo que le conviene al país. Por otra parte, después también se dio el mandato 002, y que como se dieron cuenta por hacerlo al apuro, se modificó con el mandato 004, nuevamente sin consultarle al soberano. Ahora, en estos días, pretenden enviar la ley petrolera, una ley que le va a dar todas las atribuciones al Ministerio de Finanzas. Entonces, también quisiera, ustedes como jóvenes, también y como personas ya un poco más con experiencia, que analicen un poco esta ley que se va a tratar en los próximos días en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque también le da muchas atribuciones a quien no le competen, y en el caso de que no los manejen de una manera adecuada, no van a ser sujetos a ningún juicio penal, ni político, por manejar mal estos recursos petroleros. Quiero hablarles un poquito de mi mesa número 6, que es Trabajo, Producción e Inclusión Social. Como objetivo hemos planteado nosotros, de que es una problemática realmente de que muchos ecuatorianos aún vivan en el desempleo. Entonces es una preocupación muy grande. Se debatía en mi mesa si el Estado debe o no debe garantizar el empleo de los ecuatorianos. Entonces, eso es un punto que todavía no se llega a un consenso. Bueno, una de las cosas más importantes que yo creo en esta mesa es el tema de la tercerización y de la intermediación laboral. Porque con las visitas que hemos tenido, muchos han planteado que esta ha sido una manera de abusar del trabajador. Es cierto, muchas compañías tercerizadoras lo han hecho, pero hay algunas, son pocas, cabe recalcar, de que sí cumplen con todos los requisitos de ley, y el trabajador se siente cómodo porque tiene todos sus beneficios. Pero hay algunas en que realmente, les pongo un ejemplo, cobra la empresa mil dólares y le pagan 300, 400 dólares al que realmente está trabajando. Entonces, esto sí debería ser sancionado por la ley y que esas empresas tercerizadoras que no cumplen, beneficiando al trabajador, deberían realmente salir del mercado, como ya han hecho muchas de ellas. Otro tema de mi mesa es sobre la producción. Sabemos que van a ser sujetas de expropiación en las tierras baldías o las tierras improductivas. Estábamos tratando, y lo propuse en la mesa, poner de manera de articulado, de que nosotros como asambleístas tenemos también la obligación de decirles, de decirlo por medio del articulado, como les dije anteriormente, que tenemos que dar función de microcréditos a aquellas personas que no tienen cómo producir. Porque muchos de nuestros agricultores, en nuestro país es eminentemente agrícola, muchos de nuestros agricultores no tienen cómo producir esas tierras y que les ha costado tanto el sacrificio tenerlas. Entonces, por medio de un crédito, antes se hablaba de que había el crédito 555 destinado a la producción, cosa que ahora este crédito no está funcionando de la manera como se planteó inicialmente, se ha dedicado a un crédito de consumo. Y esto, un crédito de consumo, no sirve absolutamente para nada, para nada a los productores. Entonces, el crédito que yo planteaba, ponerlo en medio de articulados, era un crédito que cumple una función productiva y con una asesoría técnica, porque muchos de ellos logran el crédito, pero lamentablemente no lo manejan de forma deficiente y eficaz, cosa que no les resulta bueno. Bueno, hablamos también de otra parte de las dos tendencias que se están manejando, que es el socialismo o el capitalismo. Eso es un tema de amplio debate para tratarlo. Entonces, también se los dejo a consideración de ustedes, porque principalmente voy a hablar sobre lo que yo pienso, y espero que me respeten mi decisión. Yo creo que todos debemos partir de las mismas oportunidades, es decir, de la educación, todos educarnos con un buen nivel académico, para de ahí que cada uno vaya surgiendo de acuerdo a sus capacidades. Eso es algo que principalmente lo pienso. Yo sé que aquí habrá muchas personas que tal vez no tengan esa manera de pensar, pero quiero dejarlos planteados. Lo que hablaba mi compañero es sobre los gobiernos provinciales, que ahora se habla sobre una posible disolución que pasen a ser parte ahora de una gobernación. Lo que mi mesa trabaja son los que trabajan en los gobiernos provinciales actualmente. ¿Qué va a pasar con esa gente, con miles de trabajadores que viven por trabajar en los gobiernos provinciales? Entonces nosotros como, bueno, el Estado deberá garantizar que esos trabajadores no pierdan sus plazas de trabajo porque con eso mantienen a sus familias. Por otra parte, también, ya saliendo un poco del tema de mi mesa, la mesa legislativa, un llamado también serían ustedes como ciudadanos, nosotros como ciudadanos, porque aparte de ser asambleístas nos consideramos ciudadanos, preocupados, no está fiscalizando. Entonces esto es un tema de amplia importancia porque ¿quién fiscaliza al Estado? ¿Quién fiscaliza al mismo gobierno? Tal vez el propio gobierno. Entonces también nosotros tenemos que exigirles que se haga una fiscalización de esas cosas. La educación, la salud, es parte de la inclusión social. Si todos nosotros no nos preparamos y no gozamos de una buena salud, también nos estamos viendo afectados. La educación es la base para que un pueblo surja. Esto lo trata mi mesa. Ojalá sean destinados los fondos que realmente le competen para la educación. Eso es básicamente lo que les puedo hablar por ahora. Por cualquier información también que ustedes quisieran saber, en la página de la Asamblea Constituyente, asambleaconstituyente.gob.es, ahí están los nombres de todos los asambleístas. Cualquier inquietud pueden visitar mi blog, mi nombre es Giselle Rosado, lo dije anteriormente, o el blog de cada uno de nosotros con los temas referentes a cada una de nuestras mesas. Gracias. Gracias.